Hola amigos y espectadores de todo el mundo. Feliz de estar entre vosotros una vez más. Hablemos bruscamente de este maravilloso modelo. Su nombre es Chai Maximus. Ocupación, modelo belga de talla grande con curvas, representante de marca, activista de positividad corporal, creador de contenido digital, estrella de Instagram, YouTuber, TikToker, figura pública, modelo de estilo de vida, fasionista, celebridad de internet e influenciadora de las redes sociales. Lugar de nacimiento, Gante, Bélgica. Fecha de nacimiento, 27 de octubre de 2002. Signo de nacimiento, Scorpio. Residencia actual, Amberes, Bélgica. Descendencia, belga. Origen étnico, blanco. Representante de marca, Oscar de la Renta. Agencias de modelos, modelos DNA, gestión de fábrica, gestión de modelos viva a nivel mundial, modelo suya, gestión no hay modelos rebel. Chai es conocida por su aspecto vanguardista mientras desfila en la pasarela. Su descubrimiento se produjo en su ciudad natal. Debutó en Loewes Primavera barra diagonal verano 2013. Sus portadas de revistas y publicaciones editoriales son, Anoter, CR Fashion Book, Dust, Harper's Besar, Financial Times, HTSI, ID, Is in Town. Hot, Hot, Hot. ML Dumont de Oda, Número, Rouge Fashion Book, V, Vogue, WWWD, Le Biff Weekend, 10, 25, 12, Vanity Fair, Bump, Muse, Porter, Reedición, Incondicional, Vestal, Self Service, W, Wad, Wonderland, Dansk in Style, Hamptons, Cosmo Heal, Love y Madame Figaro. Chai ha aparecido en pasarelas para Loew, Longchamp, Maison Margiela, Marnie, Max Mara, Michael Kors, Mally Goddard, Moncler, Monod, MSGM, Neil Barrett, Nancy Dohaka, No21 y Off Witte. Sus créditos como modelo incluyen, Oscar de la Renta, Paul Smith, Petar Petro, Peter Pilotto, Philippe Plain, Ports 1961, Praval Gurung, Pre-Envitorn Tombregatzi, R13, Rebarra Diagonal Done, Richard King, Roberto Cavalli, Rochas, Rodarte Sakai, Sportmax, Sunney, Tambrone, Trousardi, Valentino, Versace, Zara, Zalando, Rival, Mulberry, Naeem Khan, Nicole Miller, Pamela Roland, Estillon, John Richmond, Siazichén, Thierry Mugler, Mulberry, Narciso Rodríguez, Ceremonia de Apertura, Jean-Paul Gaultier, Jeremy Scott, Gil Sander, Izeber, Iseimiyake, Pucci, Emporio Armani, Hermannos Cervino, Gaetano Navarra, Julian McDonnell, Matthew Williamson, Maxime Simoens, Marchesa, Leftys, Leonard Paris, Les Copains y Tory Burch. Vogue la eligió como una de sus 14 modelos top de 2019 y también fue elegida por Models.com como una de sus top newcomers. Estas son sus descripciones originales, seguidores de Instagram, 4,8 mil. Patrimonio neto, 3 millones de dólares. Las formas de obtener ingresos son el modelaje, la publicidad y los patrocinios pagados. Características del cuerpo, color de pelo, castaño. Color de ojos, marrón. Altura, 5 pies 11 pulgadas de alto. Peso, 70 kilogramos. Forma del cuerpo con curvas y delgada. Contornos del cuerpo, tamaño del busto, 32 pulgadas. Tamaño de cintura, 24 pulgadas y tamaño de cadera, 35 pulgadas. Talla de zapato, 8 US y talla de vestido, 2 a 4 US. Estado civil, desconocido. Suscríbete, comparte, dale me gusta y comenta este vídeo y vuelve por más. Gracias por ver.